Soy agente federal y este hombre es mi prisionero. ¡Juro por Dios que si le pusiste ácido lo hago! ¡Voy a matarte! Kiefer Sutherland Dennis Hooper Uno deberá perseguir al otro Y esta vez se tratará de un crimen que sucedió hace demasiado tiempo. Espera que se sepa cómo me les escapé a los federales. ¿Sabes nadar? Con esto ni soñando. Pues vas a aprender. Solamente un demente se dejaría capturar para poder escapar de nuevo. Las manos sobre la cabeza. Flashback. Este domingo la vivenca en sus cines selectos por Benevisión.